Cargando. Muy buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes Lima, muy buenas tardes Perú, amigos míos, amigos de las tres regiones del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva, amigos de Colombia, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de México, que se están conectando a esta hora de la tarde, son las seis en punto de la tarde en la ciudad de Lima. Bienvenidos todos a este ciclo de conferencias, la gastronomía peruana en el bicentenario que se transmite desde la ciudad de Lima, gracias al Ministerio de Cultura, gracias a la Casa de la Gastronomía, el Patronato Gastronómico del Perú, a Travelers, a Crece Perú Internacional, y a ISEC Consulting Service, que hacen posible que podamos llegar a sus hogares a través de Facebook de la Casa de la Gastronomía Peruana. Muchísimas gracias por estar ahí, conéctense, estamos en vivo desde la ciudad de Lima, junto a Soyla Félix, el área de educación de la Casa de la Gastronomía del Perú. Vamos a llevarles una obra fantástica, maravillosa, sensacional para todos, todos los que son amantes de la buena gastronomía y de la culinaria regional, en este caso, en una bellísima región, una de mis favoritas, que es la ciudad de Ica. Entonces, bien, recuerden amigos que estamos ya en el ciclo de conferencias de la número cuatro de la Casa de la Gastronomía Peruana en el Bicentenario, que lo pueden ver a través del Facebook de la Casa de la Gastronomía Peruana y del Patronato Gastronómico del Perú. Recuerden que estamos conectados, nos pueden seguir en el correo electrónico, nos pueden escribir a gastronomiaperuana arroba cultura.gob.pe, repito, gastronomiaperuana arroba cultura.gob.pe, y también nos pueden escribir a campus.pgp arroba gmail.com, y si quieren participar la tarde de hoy, nos pueden escribir al WhatsApp noventa y nueve noventa y nueve seis siete cero cero cero. Repito, el noventa y nueve noventa y nueve seis siete cero cero. Soy Enrique Zurita, y junto a Soyla Félix de la Casa de la Gastronomía Peruana, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, la gastronomía peruana en el Bicentenario, que se transmite todos los viernes a las seis de la tarde, por el Facebook Live de la Casa de la Gastronomía Peruana y del Patronato Gastronómico del Perú. Buenas tardes, Soyla, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando para esta cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias de gastronomía. Muchas gracias, Soyla. Y así juntos lograr que la comida tradicional peruana sea incluida en la lista del Patrimonio Cultural y Material en la Humanidad de la UNESCO. En la gastronomía peruana al Bicentenario, trabajamos en la difusión de la gastronomía peruana tradicional y será un gran elemento fundamental para la promoción de la riqueza y diversidad cultural que caracteriza al Perú. Así es, y es importante mencionar que el ciclo de conferencias, el ciclo de conferencias, esta es la número cuatro, la gastronomía peruana en el Bicentenario, llega gracias a la Casa de la Gastronomía Peruana. Somos soldados del Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias al Patronato Gastronómico del Perú. Salvando vidas a través de la alimentación. Gracias a Travelers. Tu agencia de viajes de confianza, reserva tus mejores experiencias. Muchas gracias también a Crece Perú Internacional. Que te acerca al mundo académico, empresarial y cultural de los principales países del mundo. Y también a nuestros amigos de AIC Consulting Service. Que tu negocio genere una propuesta de valor única, diferente y que conecte con el mercado y con tu cliente objetivo. Así es. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos un súper invitado. Soy la... Sí. Tenemos un súper invitado que viene desde la región de Ica. De Ica. Está más o menos a unas cuatro horas al sur de Lima, vía terrestre. Cerca, ¿no? Cerca. Bastante cerca. Muy, muy, muy ideal para pasar un fin de semana, un viernes, sábado y domingo. O tal vez un sábado y un domingo que diríamos perfecto. También es una región que... Hay un maravilloso clima. Primavera casi todo el año. También tiene importantes paisajes. Recuerda que también en la región de Ica muchas veces se ha destacado porque se ha desarrollado el Dakar en el Perú. Exacto. Y ha sido de los mejores paisajes imponentes. La gente se ha quedado sorprendida por esta maravilla de las dunas, el desierto, la costa. Es fenomenal. Enrique, podemos decir que es uno de los lugares que podemos hacer un recurrido turístico completo. Y por qué digo uno, porque si contamos con todos los lugares en todo nuestro país, pues no habría forma de cómo enumerar. Pero la región que vamos a mencionar ahora, pues es completo porque una gastronomía variada, podemos hacer paseos turísticos, full adrenalina. En fin, muchísimas cosas interesantes podemos hacer aquí en esta región que, bueno, vamos a mencionar. Y que, bueno, tú vas a dirigir a quien justamente va a estar a cargo de hablar de la gastronomía tan interesante. Así es. Y ahora es importante mencionar a nuestro gran amigo que nos está conectado en la ciudad y que específicamente en Chincha. debe ser uno de los destinos culinarios más importantes cercanos a Lima. Recordemos de esta variedad importantísima que tiene el mestizaje afrodescendiente, los productos nativos de la región, los payares, la vid. Bueno, hay muchísimos productos nativos de la región línica. Exacto. Y hoy ya los vamos a conocer todos y vamos a conversar de las mejores recetas, las mejores formas de cocción que lógicamente tienen en ICA, los secretos y los tips de cocina. Exacto. Otro día enlazado es Jonathan Sarango Poicón. Él es un licenciado en gastronomía, es especialista en barra chalaca, cocina demostrativa, gestión de restaurantes y más. Tiene una amplia experiencia en el sector de alimentos y bebidas, en restaurantes y hoteles. Adicionalmente es chef conductor de programas Cocinando entre Amigos y también es un chef instructor de la Escuela de Gastronomía y Turismo Le Bonet en Chincha. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Jonathan Sarango. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido Jonathan. Bienvenido. ¿Su audio? Jonathan, tu audio está apagado. Sí, 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 yo el audio. ¿Qué tal Enrique? ¿Qué tal Zayla? Gracias por la invitación. De acá estamos felices y contentos de poder transmitir un poco de nuestra gastronomía en la región ICA. Gracias Jonathan. ¿Cómo es el clima por allá? Cuéntanos. Uy, no, olvídate pues. Si allá ustedes están con calor, acá nosotros nos estamos quemando. No olvidar que ICA es el departamento del eterno sol. Así que ya se imaginarán. Así es. Uno encuentra sol en los meses de invierno. Aquí en Imonos va desde Cañete. Sí. Desde Cañete, Chincha, y encuentra un sol de todo el año. Es verdad, es verdad, Jonathan. Cuéntanos sobre tu experiencia profesional de los últimos años. Bueno, hasta el año 2019, porque en el 2020 nos ha, a todos de ahí, nos ha truncado a todos, ¿no? Y de alguna u otra manera, nosotros en el área de la hostelería, chefs, cocineros, nos hemos tenido que reinventar y tratar de sobrevivir a esto, ¿no? Porque se cerraron restaurantes, se cerraron hoteles. Y de alguna u otra manera hemos tenido que salir adelante con todo esto. Pero aquí estamos, gracias a Dios. En cuanto al rubro profesional, bueno, ya lo mencionaste parte de al inicio, en el tema de rubro profesional, bueno, toda la razón, en el tema de alimentos y bebidas, conocimientos, barra chalac, cocina demostrativa, un programa de cocina también acá local, que está pegando mucho, que se ha hecho con la intención justamente de esto, ¿no? De fomentar la gastronomía local como la gastronomía regional. Porque tenemos tanto para explotar acá, justo hablando con colegas también, porque para hacer esto hay que hacerlo en equipo, uno nunca puede hacerlos todos solos. Entonces, con colegas conversando y comentábamos y decíamos, wow, tenemos tanto acá en la región Ica para explotar que no lo estamos haciendo. Entonces, de alguna u otra manera, este programa de Cocinando Entre Amigos se ha hecho para poder incentivar e impulsar la gastronomía regional. Y, ¿por qué no? También el turismo, como lo mencionaba Zoyla, también. Un departamento completo, ¿no? Completo. Y después de ello, y después de eso, también el tema de apoyar a los más vulnerables, como es el tema de brindar apoyo a los chicos, hemos empezado a trabajar con una ONG llamada CULTI, en la cual presido, gracias a Dios, y hasta el año 2019, en el 2020 no pudimos hacer nada. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros hemos estado viendo a diversos colegios, brindarles capacitaciones, orientaciones, en cuanto ellos puedan llevar una buena alimentación saludable. Este proyecto se llama Chincha de Hierro. Hemos querido empezar por Chincha, luego, posteriormente, así seguir avanzando. Chincha de Hierro, para poder combatir la anemia. Y en este primer proyecto hemos trabajado muy bien con empresas privadas que nos han apoyado definitivamente con productos que específicamente combatan la guerra, perdón, la anemia. Entonces, el producto en el cual ellos nos ofrecieron era huevos deshidratados y fortificados con hierro. Entonces, hemos estado seteando esos productos a las personas más vulnerables para que de alguna u otra manera puedan combatir la anemia y también con información para que ellos puedan llevar una buena alimentación. Y en este rubro no solamente hay chefs, cocineros, sino también nutricionistas, doctores. O sea, es un equipo completo, ¿no? Me parece. Y gracias a Dios nos ha ido bien. Pero, a raíz de todo esto, ya nos ha dejado en stand-by, pero el proyecto todavía sigue. Qué bueno, qué bueno saberlo. Jonathan, espero que todos tus sueños y objetivos se puedan lograr este año 2021 que recién empieza y tenemos mucho pan para rebanar, como decimos en la cocina. Así que, nada, nos vamos directamente al viaje en la carta de Ica. Así que, te escuchamos con la ponencia, Jonathan. Así que estamos muy atentos y todas las personas que nos están conectando, también les digo que pueden escribir sus dudas o preguntas en la caja de comentarios del Facebook Live de la Casa de la Gastronomía Peruana. Adelante, Jonathan. Y del Patronato Gastronom. Adiós. Bueno, gracias, gracias, Enrique. Bueno, empezamos con el viaje, ¿no? Empezamos con el viaje, el departamento de Ica. Nos vamos a Ica. Nos vamos a Ica, al suroeste del Perú. Bien, nos vamos a Ica. Bien, como dice la presentación, rumbo al Bicentenario, viaje a la cara. Continuamos, por favor, con la PPT. Excelente. Aquí están unas pequeñas imágenes en cuanto representa todo el departamento de Ica. Vemos, por un lado, la plaza histórica de la Plaza de Armas de Chincha. Por otro lado, vemos la Reserva de Paracas. Vemos las playas de Marcona. Y la muy conocida y famosa Huacachina y sus dudas, ¿no? Seguimos, por favor. Le damos todo hasta que aparezca todo, por favor. Ahí está. Ahí. Bien, vamos a tratar, punto por punto, vamos a tratar de resumirlo lo más rápido posible porque tenemos mucho por qué hablar. Y entonces vamos a tratar de resumirlo lo más breve. Y donde nos vamos a centrar es en los platos emblemáticos, todos los postres y, sobre todo, la bebida bandera y el quise acto peruano. Entonces, empezamos con la reseña histórica. Continuamos, por favor. Sí, por favor. Ahí. Bien. He puesto imágenes un poco para ver la red ICA. Que si bien es cierto, hay varias versiones en las cuales, ¿en qué año se fundó ICA? Perdón. Eso lo vamos a ver después de que me estoy adelantando. En la reseña histórica de cómo se creó este departamento, ¿no? Y ICA tiene tres culturas muy importantes. ICA tiene tres culturas muy importantes, en la cual son tan representativas para el país de Perú, como es la cultura paracas, la cultura nazca, y posteriormente surgió la cultura chinchas, como le llamaban, ¿no? La cultura paracas, básicamente ellos se pensaban bastante en la teoría y en lo que ellos operaban el cráneo, ¿no? Ellos operaban el cráneo en ese tiempo, imagínense. Entonces, la cultura chinchas se enfocaba más que todo en lo que era el comercio y la artesanía, como vemos ahí en el medio de ese jarroncito. Y como todos sabemos, en la cultura nazca, eran expertos en crear esos ingenieros zonas hidráulicas para el tema del agua y del riego. Y como todos sabemos, también la línea de nazca descubierta por María Reyes, ¿no? Y abajo pongo también una imagen de don José de San Martín, cuando él desembarcó el 8 de septiembre de 1820, y fue en ese momento que aquí, en el departamento de ICA, se proclamó por primera vez la libertad, ¿no? Y ahí empezó el plan de ejecución para declarar, para hacer la declaratoria de libertad en todo el Perú, ¿no? Entonces, somos privilegiados de que el departamento de ICA haya sido el primer departamento o la primera ciudad en ese entonces que haya sido declarado libre, ¿no? Independientemente. Por don José de San Martín, justo el 8 de septiembre de 1820. Estoy tratando de recibir porque cada parte tiene mucho por qué hablar. Así que seguimos, por favor. Fundación. Ahí está. Con esto quiero detenerme acá en el tema de la fundación de ICA. Hay una versión en la cual se habla de la fundación de ICA como ICA solamente como ciudad y como departamento. Y como departamento. Entonces, ICA se fundó como ciudad el 17 de junio de 1563. Como ciudad. Pero posteriormente, ICA como departamento, como región, se fundó el 8 de enero de 1866. ¿Ya? De 1866. Ese era lo que no trataba, que no comprendía, me confundía un poco, pero conversando con historiadores, que es lo que ocurre para ver fechas exactas de cuándo se fundó cada ciudad. Entonces, este historiador me pasa esta fecha de que el 30 de enero de 1866 fue la fecha que se fundó la región en sí, como región, la región de ICA, ¿no? Donde lo conforman Chincha, Pisco, ICA, como capital del departamento, Nazca y Palpa. Nazca y Palpa. Entonces, ICA es conformada por cinco provincias. Si ustedes vienen de Lima hacia ICA, se van a encontrar con la hermosa Chincha. Si vienen del sur, desde Arequipa, se van a encontrar con Palpa, con Nazca. Si vienen de Ayacucho o Bacabelica, se van a encontrar con la hermosa bahía de Parasca que queda en Pisco, ¿no? Entonces, tenemos de alguna u otra manera diferentes entradas y también desde el Cusco tiene salida por medio de Pisco, por la carretera de Pisco. Entonces, somos un departamento muy privilegiados que básicamente tenemos casi de todo, ¿no? Casi de todo tenemos acá. Nosotros, como Iqueños, nos enfocamos en lo que es bastante. Tenemos minería, tenemos pesquería, tenemos agroindustria, agrícola, tenemos infinidades de trabajos y sobre todo, algo que acotar, ICA es uno de los departamentos que exporta mayor producto hacia el extranjero, ¿no? Que exporta mayor producto hacia el extranjero y una de esas exportaciones que ICA hace es la uva y los esparros, la mandarina, ¿no? Que exporta bastante. Entonces... ¿Y cómo va el algodón? ¿Cómo va el algodón que también...? Jonathan, ¿y cómo va lo del algodón? Porque el algodón, el algodón, el algodón de ICA que era también, ¿no? Sí, justamente iba a mencionar eso. Que también se exporta el tema del algodón. También se exporta el tema del algodón. Entonces, aquí hay bastantes en el tema de... ¿Cómo le puedo decir? Hay muchas cosas que se puede exportar, pero por temas de capital, a veces no se puede hacer. No se puede hacer. Uno de ellos es el tema del payar. El payar, evidentemente, es oriundo originario con denominación de origen de ICA. Con denominación de origen de ICA. Pero hay agricultores artesanales que también quieren enfocarse en la exportación. Pero por un tema de capital, no pueden hacerlo, ¿no? No pueden hacerlo y ellos esperan que el gobierno local los apoye con eso. Los apoye con eso, ¿no? Y bueno, seguimos con el viaje. Siguiente, PPT, por favor. Los platos emblemáticos. Acá. Justo es lo que queríamos hablar. Espero que hayan comido, porque si no, no van a dar al menos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Ajá. Nos detenemos aquí un ratito. Estamos viajando de Lima hacia Chincha, ¿no? Venimos hacia ICA. Entonces, vamos a hacer una parada en Chincha un ratito. Vamos a hacer una parada en Chincha. Y nos encontramos con esta hermosa carapulcra con sopa seca. Es un plato milenial, plato con mucha fusión, plato de antaño, plato activo, creado por los afrodescendientes, con insumos de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, la carapulcra. Dime, dime. ¿Puede ser que en la fusión existan elementos de los cinco continentes en la sopa seca? ¿Tú qué dices, Jonathan? A ver. A ver, vamos a desmentir eso. A ver, vamos a desmentir eso. A ver. Vamos a desglosar así un poquito. Vamos a tratar de armar esta rompecabezas. En el tema de la carapulcra, a ver, tiene fusión andino, tiene fusión afro, tiene fusión italiano, tiene fusión criollo, nos quedamos en cuatro, ¿ya? Y, ¿por qué no fusión asiático, por el tema de los condimentos, ¿ya? Ya sea porque en el tema, cuando vendieron los españoles, ellos antes de llegar al Perú, antes de llegar a... ¿Perdón? Lleva canela. La carapulca se le echa canela, ¿verdad? Claro. Canela. Claro, claro. Y la canela es asiática. La canela es de Asia. Exacto. 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 Tienes los cinco continentes, ¿ya? Cuando los españoles, de los cinco continentes, justo como lo habías mencionado. Justo como la que creo que ha estudiado, ha estudiado la carapulca. La clase, la clase, la clase... Mira, tienes los tallarines, los videos que son italianos, o sea, europeos, ¿no? Aunque los italianos dicen que lo copiaron de los chinos, ¿no? Porque lo conocieron los videos en el... Exacto. Una gran fusión, ¿no? Este plato. Sí, sí. Este, tienes la carapulca, que generalmente es de cerdo, de chancho, y tienes la papa nativa, seca, con un estilo autóctono, digamos, milenario, de cómo se conservan productos o tubérculos como la papa. Tienes la yuca, que la acompaña, que también es otro tubérculo nativo de esta zona de América. Tienes en los condimentos, ¿no? Para hacer el alpesto del... El pesto de la salsa de los tallarines. Todos estos... Estas verduras y la forma de cocción es muy europea, ¿no? Y tienes muchos elementos, y sobre todo condimentos asiáticos, ¿no? Es excelente, y es uno de los platos favoritos de mucha gente, ¿no? Y antes era... Ahora está un poco desvalorada la carapulca, creo, me parece, que no le dan la relevancia que deberían, pero sí es un... Yo no conozco gente que no le guste, a todos los que lo prueban, les encanta. Sí, sí, justo y ya, bueno. Ya desglosamos que tiene el zumo de los cinco continentes, ¿no? Tiene todo, en un solo plato. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Antiguamente, la carapulca nace, pues, de los... Digamos, así de grosso modo, de los despojos, de los desperdicios, que usaban los esclavos para comer esto, y los españoles, o los jefes, o dueños de haciendas, desvaloraban eso, ¿no? Desacreditaban eso. Pero pasó el tiempo, comenzaron a probar este plato que tanto consumían sus viados, entonces le comenzó a gustar, ¿no? Y hace por el siglo XVIII, XIX, recién es, como le digo, recién es valorado, tanto en el país como en la misma capital de Lima, ¿no? Entonces, hoy por hoy, tratamos de revalorar este plato milenial, porque tiene mucha descendencia, tiene mucha historia este plato por contar. No solo porque se llama carapulcra, porque hay temas de que era calapulca o carapulcra, ¿no? Y del término quechup significa rico o hermosa. Entonces, hay varios enfoques en cuanto, para hablar de la carapulcra, ¿no? Que se cocinaba con piedras calientes, que se hacía la leña, ¿no? Entonces, diferentes maneras de cocción de esta carapulcra. Otros dicen que lo comían con unos guisados, con un tallarín con guisado, que era con un tallarín con guisado. Otro, como bien lo mencionabas tú, decían que le agregaban chocolate, le agregaban canela, ¿no? Esa era la carapulcra de antaño, pero pasó el tiempo, y esta carapulcra se ha venido modificando hasta que hoy por hoy, pues, es la exquisitividad y uno de los platos favoritos de las personas que visitan la región Ica, ¿no? La región Ica. Entonces, hasta de los mismos extranjeros que vienen, prueban el chocolate. Ahora, ahora nosotros tratamos de, quizás, la carapulcra lo pueden tener quizás otras personas, ¿no? O perdón, nuestras localidades, pero nosotros valoramos y revaloramos esta carapulcra, ya que en la localidad, básicamente, centrándolos en la provincia de Chincha, se le llama manchapecho, ¿no? Porque el tradicional, porque esa carapulcra cuando comes, a veces te cae, uy, me manché el pecho, y de ahí viene el dicho, el manchapecho, ¿no? El famoso manchapecho. Entonces, este plato es netamente de la localidad de Chincha, porque en sí, hoy por hoy, la tradicional carapulcra se cocina en la provincia de Chincha a leña. Así, a leña. Y le comento un poquito, cuando yo paso por un lugar y huelo ese aroma a la leña, me vuelve a mi infancia, me vuelve a mis años cuando tenía 7, 5 años, porque en esos tiempos yo me crié con abuelitas, con las viejitas que le hacían de cariño que cocinaban a leña, que le metían su leña de guarango, esa leña que, donde se cortaban las marinas, las naranjas, esas de guarango, las secaban y lo utilizaban para el leño. Esta parte que tú mencionas, Jonathan, Jonathan, hagamos un stop aquí en esta parte que tú mencionas, que son los leños que se utilizan para las cocciones. O sea, los leños, tienes el guarango, tienes algarrobos, tienes lúcumos, tienes naranjos, ¿no? Entre otros, que le dan una textura, un olor, una forma de cocción diferente a cada plato, ¿verdad? ¿Tú dominas este tema? Exacto. ¿Puedes ilustrar un poco? En el tema solamente, bueno, en el tema solamente hasta donde sé, el algarrobo y el guarango, ¿ah? El algarrobo y el guarango, el tema de leño, para serte sincero, el algarrobo y el guarango, ¿no? Entonces, a veces... como dice Enrique, como dice Enrique, justamente el leño, es el que le da un olor, ¿no? Del rico a la comida. Sí, evidentemente. Cuando uno cocina la carapulcra, en cocina tradicional, una cocina casera, a una cocina leña, evidentemente, la cocina leña es, pero, mucho mejor. Y hablando de cocinas, la cocina leña es la cocina real, la cocina de antaño, la cocina milenial. En ese tiempo no había gas, no había balones de gas, no había tubería de gas que hay ahora, ¿no? Entonces, se cocinaba con ese combustible que era la leña. Y es ese olor ahumadito que le da sabor especial a la carapulcra, que le da sabor especial a la carapulcra, ¿no? Entonces, cada vez que viene un turista, por ejemplo, a mi casa, a un familiar que viene años, a Chincha, lo primero que dice es quiero probar la carapulcra, quiero probar la carapulcra o quiero probar los tamales. Los tamales, también los famosos tamales, ¿no? Entonces, esta carapulcra, en realidad, es un plato muy, muy de antaño, milenial. Tiene, como lo mencionaba Enrique, tiene ingredientes de los cinco continentes, ya lo mencionó, eso está. En realidad, hay, el gobierno, si no me equivoco, ha declarado el día de la carapulcra para poder incentivar más al consumo y promover este plato, ¿no? Para que quizás, quién sabe, mañana más tarde sea uno de los platos emblemas del Perú, prácticamente, ¿no? Prácticamente del Perú, ¿por qué no? Porque tiene años, es un plato muy antiguo, muy meleano, tiene ingredientes de los cinco continentes, ¿no? Las fusiones que se ha hecho. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, y este, si no me equivoco, es el 10 de febrero, es el día de la carapulcra, el 10 de febrero. Entonces, ahora les comento, antes, para poder pasar y seguir, porque no va a quedar corto el tiempo, hace, antes de la pandemia, a Chincha me invitaron para participar de la carapulcra más grande que había hecho Chincha. y pude participar de este evento donde se hizo la carapulcra alrededor de la plaza de armas de Chincha. Fue inmensa, en realidad, con varios colegas, varios asistentes, varios colaboradores para poder llenar la carapulcra, sopa seca, chancho, carapulcra, sopa seca, chancho, ¿no? Entonces, se realizó con éxito y ese fue el último evento que se realizó la carapulcra más grande del Perú, la carapulcra más grande del Perú, ¿no? Entonces fue muy, muy emotivo eso, muy emotivo. Y esperemos que algún día se vuelva a repetir, ¿no? Porque es una fiesta, es una fiesta. Y la comida se la comen la gente, es gratis. Interesante, iremos, iremos. Muy interesante, ¿no, Enrique? Así es, hoy la demás. Estamos invitados. Y yo también he escuchado en algún momento, no sé si Jonathan ha escuchado, hay como una leyenda, como una leyenda de unos novios, ¿no? Creo que el novio era italiano o algo así. Ah, ya claro, claro. Tienen que haber unas leyendas, ¿no? Y se fusionaron las dos comillas. Por supuesto. Claro, narra la leyenda o cuenta los viejitos que la carapulcra con la sopa seca, sí, la carapulcra con la sopa seca es un matrimonio, que el novio hizo la carapulcra y la novia hizo la sopa seca. Entonces, se juntaron los dos y se convirtieron en carapulcra con sopa seca y hoy por hoy esto, la carapulcra con sopa seca en la provincia de Chicha es típico en todos los matrimonios, en todos los eventos, en los bautizos, a los padrinos se le da subasta, subasta, su canasta, su canasta de bastante carapulcra, sopa seca, encima bien su lonja de chancho o pavo y encima sus cabezones de esos que venden para Semana Santa, esos cabezones eso es tradición en Chincha, eso es tradición en Chincha y es muy cierto lo que dices, me estaba olvidando en el tema así, esa es la leyenda, es muy cierto, es muy cierto, Zaila. Gracias, Yanara. Siguiente, siguiente diapositiva. Continuamos, un viaje. Ajá, y llegamos a Ica, al centro, llegamos a Ica con la famosa morusa y el picante de payares, ¿no? El picante de payares. La morusa no es más que todo, es el puré de payar aderezado con ajo y cebollita, nada más. Y en cuanto al picante de payar, pues el picante de payar sí es lo máximo, lleva su cebollita, lleva su ajo, su tomatito, su ají amarillo, su ají colorado, lleva por ahí si gusta, su perejilcito encima y es lo máximo en realidad. Este picante de payar en lo general a mí me gusta. Más que ya el que me gusta el payar, me gusta el picante. Entonces esto se acompaña con un asado de res, con un seco, con un adobo, como lo mencionaba al principio, ¿no? Y en un dato curioso con el tema del payar en Ica, en Ica se decía que el payar no era bien valorado, entonces el espíritu del payar se salió, el espíritu del payar se salió, entonces se fue a andar, se fue por Ica, se fue de Ica, entonces los agricultores comenzaron a aclamar por qué se había ido. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el payar no florecía, no crecía, no cosechaba, ¿no? Entonces los agricultores comenzaban a aclamar a los dioses, a que venga, a que venga el payar. Entonces el payar volvía, pero con una condición, de que, uno, de que lo tratasen bien y dos, de que cada vez que se caiga un granito del payar de la vaina, lo recojan con total devoción y le den un besito. Eso cuenta la leyenda, eso dice. Yo leyendo y escuchando y viendo algunos videos muy antiguos, una viejita lo constataba y decía eso, y yo decía, caramba, qué tal devoción con el payar. Y leyendo cómo surge el payar, el payar nace casi paralelamente con la papa. Así que el payar no es poca cosa de que es una legumbre que hace no sangre nada más la sembramos y la cosechamos y ya está. No, el payar de por sí tiene su denominación de origen, es originario del departamento de Ica, pero que es muy poco valorado en realidad, que es muy poco valorado quizás por la, un poco por la dejadez del gobierno local que no le tiene un poco de importancia, pero el payar en sí es un insumo, es un producto milenial, ¿no? Es un producto milenial, digo milenial porque es muy antiguo, paralelo con la papa, ¿no? Y ahí vi recién la importancia que tiene el payar que hasta aquí yo mismo no lo valoraba y no le daba tanta importancia, pero es muy cierto. Ahora, para cosechar el payar, cuando cosechen el payar ellos cortan el payar del árbol y lo riegan sobre, sobre la tierra y lo dejan a secar al sol, ¿no? le dejan secar al sol y después muchas personas como tipo la pizza de uva comienzan a chancar comienzan a chancar las vainas para que se vayan desprendiendo, ¿no? Para que se vayan desprendiendo y así poder rescatar los granitos. Es increíble cuando dejas tú las vainas de los payares para que se tuesten, las vainas se abren. Es bonito, ¿eh? Se abren las vainas y sale adentro el payarcito. Es muy lindo. Entonces, a todos los que nos están viendo en el departamento de Ica es que para verán nuestro payar, señores. No es poca cosa, el payar es un producto muy importante. Y que lo adapten, lo involucren en su dieta semanal, en sus compras semanales, que cuando vayan a donde la casera, el casero, pidan payares y pidan payares siempre iqueños, ¿no? De la ciudad de Ica, que son los mejores. Exacto. Eso. Payares iqueños. Exacto. Y tan nutritivo que es. Vamos a hacer una brevísima pausa, Jonathan, por favor, darnos una manito con esto. Ya, ya. Adelante, Manu. Vamos con las menciones de nuestros amigos que hacen posible que llegue la gastronomía peruana en el bicentenario. Muchas gracias a la Casa de la Gastronomía Peruana. Somos soldados del patrimonio cultural. Gracias al Patronato Gastronómico del Perú. Salvando vidas a través de la alimentación. Y nuestro próximo viaje a Ica va a ser con Traveler, Soyla. Claro que sí. tu agencia de viajes de confianza reserva tus mejores experiencias. Gracias a Crece Perú Internacional. Que te acerque al mundo académico, empresarial y cultural de los principales países del mundo. Y nuestros amigos de AIC Consulting Service. Que tu negocio genere una propuesta de valor única, diferente y que conecte con el mercado y con tu cliente objetivo. Así es. Muchas gracias, Toila. Voy a dar lectura a algunos de los comentarios que nos están escribiendo nuestros amigos también de los cinco continentes. Te contaré, Nathan, ¿no? Por ejemplo, nos está escribiendo siempre presente en la Casa de la Gastronomía Peruana excelentes recetas, gastronomía de Ica, buenísimas las comidas. Rafael Zavala también con su rica canchita, perdón, con su rica cachina. Los platos son bien acompañados con la cachina de Ica. Cristo Feridal, buen saludo para él también, buen manchapecho con su buena copa de vino. Así es, Humberto Sánchez también nos dice, hola, guiso de piedra caliente, es uno de sus favoritos, significa carapulcra, ¿no? Guiso de piedra caliente, ah, me imagino que ese es el, digamos, este, la, la carapulcra, el significado de carapulcra, ¿no? Nuestro amigo Julio Lira de Chincha dice, en Chincha visitó, sí, Chincha visitó, manchapecho se comió, ah, si en Chincha visitó y manchapecho no comió, entonces tiene que volver, entonces tiene que volver, si no, claro, tiene que volver, tiene que volver, exactamente. y también nos comenta Humberto Sánchez de que la carapulcra es una lengua aymara, imagínense, sorprendente, la carapulcra, nos dice la doctora Erika Zulita, la carapulcra con sopa seca, una de sus comidas favoritas, salud con pisco, Andrés Cruz, también nos dice, excelente gastronomía, la dedica, y Chincha, llegaba mucho a Lima de antaño, dice, los bailes alegres y la percusión con sabor, es que estamos tan cerca que era imposible poder tener, estar tan lejos de los corazones de los limeños, este Ica, es más, es imposible tenerlos lejos de los corazones, la carapulcra, los payares, las formas de cocción, el vino, el pisco, este, Enrique, y también mencionarle a Jonathan que también los pescados, las variedades de mariscos, que también se consume y que está dentro de la gastronomía de la región Ica. Saludos para Claudia Moquillaza también, que te envía felicitaciones en la Casa de la Gastronomía Peruana por la excelente ponencia, muy interesante, muchas gracias Claudia. Percy Ríos también nos saluda, dice, su comentario de Percy, parecido al picante de la tacneña, dice, diferencia que la presa es de pollo o chancho en el caso del picante de payares, Cecibel Sánchez nos dice que Marco Polo lleva los fideos de Italia a China o viceversa, no recuerdo bien cómo es la historia, pero... Vamos a entrar en discrepancias ahí. Vamos a entrar en discrepancias, pero muy bien, gracias, gracias a todos por vernos, tienes muchos comentarios, te voy a pedir que al final del programa puedas escribirles o responder las preguntas también, Jonathan, por favor. Adelante, claro que sí. Bien, seguimos. La siguiente PPT, por favor. Ajá, ahí está. Cocina con historia. Sí, Cocina con historia. Y bien, encima has hecho acordarles de Zoyla, porque nos fuimos a Ica de Frente y no nos paramos un ratito en la bahía de Pisco Paraca que tenemos tanta diversidad de peces, ¿no? Tenemos Ica, el departamento Ica cuenta con seis puertos artesanales, seis puertos artesanales en los cuales no solo Pisco cuenta con pesquería, sino también, te cuento, que Marcona, que pertenece la provincia de Nazca, la provincia de Nazca, donde muchos cocineros famosos van hasta allá o hacen su solicitud para comprar los famosos erizos, los famosos erizos que solo le encuentras en Marcona, esos erizos son buenísimos, que solo le encuentras en Marcona, y entonces, y las diversas playas que tiene también Marcona, ¿no? Entonces Pisco también produce una muy buena cantidad de pescados, de mucha variedad, corvina, chita, lenguado, hasta el mismo bolito, corvinilla, entonces, perico, o sea, tenemos Ica, no solo tiene hermosas playas, sino que tiene una pesquería de diversidad de pescados, donde se pesca todos los días, tuve la oportunidad de poder ir ayer a ver cuándo fue, hace dos días nada más, porque manejo bicicleta y nos fuimos de Chincha hasta Pisco, entonces, pues fuimos al muelle de Pisco, entonces, estaban en plena, en pleno, en plena pesca, ¿no? Entonces, la gente va y saca compra por mayor para los mercados, para los restaurantes, entonces, yo dije, guau, Pisco produce una y pesca gran cantidad de pescados en el muelle que tenemos que valorar eso, ¿no? Tenemos que valorar y, ¿por qué no? Invertir en esa infraestructura para que sea mucho mejor y, ¿por qué no? También crear, sea un puerto para que quizás, no sé, pues ahí se pueda exportar o qué sé yo, no sé, ¿no? Pero, en sí, donde abastece, la Chincha, aunque Chincha también cuenta con su muelle artesanal que también tiene y que también, obviamente, los pescadores artesanales también lo hacen, ¿no? Y contamos con una variedad de ceviches, tiraditos, arroz con mariscos, o sea, nuestra gastronomía, en realidad, si me voy de lleno, me voy a demorar toda la noche. Jonathan, Jonathan, ¿y el erizo, cómo se puede degustar? ¿En qué forma? Yo he escuchado siempre, pero, ¿cómo lo comemos el erizo? El erizo, particularmente, lo hacen en cocina Nikkei, en ceviches, tiraditos, en sudados, ojo, hay que recalcar que el erizo es una, es un, este, es un animalito, un molusco muy delicado, ¿ya? Es un molusco muy delicado que solamente si lo vamos a pasar poco es por cocción en breve, aunque yo prefiero comerlo crudo, limpiarlo y comerlo crudo y meterlo en el cevicho, en el tiradito, un poquito de sal, limón y ya está, suficiente, como las conchas de abanico, ¿no? Como las conchas de abanico. Y los erizos mayormente están pegados en las rocas, en las áreas rocosas del mar, ¿no? Que tiene uno que bucear y las áreas rocosas del mar ahí se encuentran los erizos, ¿no? Que son muy cotizados y muy pedidos por muchos chefs que conozco también. Entonces, aquí en la imagen tenemos arroz con marisco, arroz con pato, el picadillo que se está impulsando en la localidad de Chincha, el ceviche muy famoso en Pisco, el pan con relleno con camote que se come en los desayunos y este relleno es un relleno dulce de salado que se come en Ica y en Chincha. Es muy rico. Una vez hicieron un reportaje de un canal muy conocido que no creía que existía el relleno dulce, ¿no? Entonces lo probó y se dio cuenta de que verdaderamente pues había el relleno dulce porque conocemos el relleno salado, nada más. Pero aquí en la localidad de Ica también tenemos el relleno dulce, ¿no? Y los famosos tamales. Ahora, le he puesto Cocina con Historia porque acá el tema de los picarones, el tema de los anticuchos, el tema del caucao y sobre todo de la champainita y otros platos más que provienen de los afros, ¿no? De los afrodescendientes que a raíz de ellos, de los despojos como lo mencionaba al principio, ellos vienen a crear estos platos que por hoy es la exquisitez de todos los peruanos, es la exquisitez y de que hayamos tenido esa fusión de los afrodescendientes que forma parte de la gastronomía peruana, ¿no? Que forma parte de la gastronomía peruana. Entonces, en realidad, yo digo, gracias a Dios por haber nacido en la región de Ica, ¿no? O sea, cada región de nuestro Perú tiene lo suyo, pero nosotros también tenemos los nuestros, tenemos los nuestros, ¿no? Claro que sí. Entonces, seguimos avanzando. Uy, estos postres de antaño, Dios mío. ¿Quién no ha comido esas tejas? ¿Quién no ha comido el frijol o colado cada vez que alguien viene a Ica, ¿no? Estas tejas, pues, guau, son del siglo XIX, nada más. Pero muy famosas, netamente de Ica, ojo, netamente de Ica, y evidentemente el frijol colado también. No hay pierde con eso. Ahora, un dato curioso en el tema de las tejas, se dice que unos unos paisanos estaban tratando de hacer esta, hicieron los tres, ¿no? Lo que lleva encima es una cobertura de azúcar quemada que se le llama fondant, relleno de manjarro blanco, pecanas, frutos secos, o limón cofitado. Ahora, cuando ellos hacen esta teja, ¿de dónde proviene este nombre? Este nombre proviene de estos paisanos cuando dijeron que cuando vivían ellos en la zona sierra, sus tejados, cuando era invierno, nevaban, ¿no? Y cuando salían estaba blanquito todo. Y como el tejado es de forma redondita, así ovalada, entonces se quedó con el nombre de tejas, ¿no? Hasta que se popularizó y hoy por hoy la conocemos como las famosas tejas, ¿no? Después, después pasaba el tiempo, recién viene lo que es las chocotejas, ¿no? Chocotejas, que es como un, como el hijito de las tejas, pero en realidad el original dulce es las tejas, el original dulce es las tejas. Ahora que veo el frijol colado, también me estaba olvidando de que existe en la departamento de ICA el manjar blanco de payares. Enrique, tienes que probar el manjar blanco de payares, en realidad. No, perdóname, no lo he probado. No, no he tenido la suerte. ¿Ese manjar blanco de payares? No he tenido la oportunidad de gustar. Sí, ese manjar blanco de payares les cuento que tienen que probarlo cada vez que vengan a ICA, ¿dónde puedo comer el manjar blanco de payares? Eso lo haces de manera artesanal, súper saludable, súper rico, no lleva nada de químicos, solo es, todo es natural. Tienen que probar el manjar blanco de payares. ¿Y con qué se come? ¿Dónde se come con galletas, con pan, con tostadas? ¿Cómo es la forma de comer? Es a gusto, en realidad. Es a gusto, de galletita, galletita de soda, galletita de tostada, también algo que es la galleta de agua, ¿no? La galleta de agua que muchos conocen, que más es galleta de harina que galleta de agua. Entonces, este, nada, les recomiendo que coman ese manjar blanco de payares. Así que, seguimos. infaltable, nuestra bebida bandera. Obvio, ¿cómo no vamos a mencionar? Si ahí cabina y no tomó vino, entonces saqué vino, por favor. Entonces, entonces, estas bebidas son hechas de maneras industriales, hay también de maneras artesanales, pero yo prefiero decirlas, la bebida artesanal que se consume más es la cachina, ¿ya? Pero vamos a hablar después de la cachina. Ahora vamos a hablar del vino y obviamente nuestra bebida bandera que es el pisco, ¿no? Que es el pisco, que es el destilado de las uvas, del lloro de las uvas, ¿no? Entonces, este pisco y como todos sabemos denominación de origen nuestro, el vino, de igual manera, aunque otros países también lo hacen, pero nosotros tenemos los nuestros y no hay de otras, bueno, yo creo que no hay mucho que hablar acá del pisco y del vino que todos conocemos, pero que sí, Ica es el departamento que más produce en cuanto a vinos y piscos y es en el departamento de Ica que está el mejor pisco, lo tienen que probar, el mejor pisco, el mejor destilado de uvas. Entonces, ya sabemos las marcas, las famosas marcas provienen del departamento de Ica y antes de poder continuar con el tema de la cachina como mencionaba un amigo, Rafael, le mando salud también que lo conozco, este, sí, en el tema de las carapulcras, cuando la carapulcra se come con sopa seca, los viejitos dicen, ay, qué rico, ya tenemos, ya, nos empujamos, como dicen, nos empujamos la carapulcra, ahora, con una cachinita bajamos la grasa, con una cachinita bajamos la grasa, dicen ellos, con una borgoña blanca o con una, con una Italia, bajamos la grasita, ¿no? Y heladito, sobre todo, heladito, ¿no? Entonces, guau, acá no hay pierde, en realidad, no hay pierde para comer, no hay pierde para, para hacer turismo, no hay pierde para poder hospedarse, quieres hospedarte centro, hay centro, quieres hospedarte lejos, les decía, hay para hospedarte, fuera de la ciudad. Así que, estas exquisites las tenemos en ICA. Seguimos, por favor. Muy pronto, ya llegan los turgas zonómicos. Deportes de aventura. Los turgas zonómicos. Sí, claro que sí. Sí, seguro. Así que, volvamos pronto a la normalidad. Acá tenemos los productos, exacto, todos esperamos eso. Acá tenemos los productos locales, que mayormente se siembra y se cosecha en todo el departamento de ICA, ¿no? En diferentes sectores. ¿No? Las sandías, las pecanas, los espárragos, que se hacen en la provincia de, perdón, de Chincha. Con el tema de las mandarinas, también se producen en la provincia de Chincha. La naranja, sí, es netamente de la provincia, de la provincia de Palpa. La provincia de Palpa es catalogada como la ciudad de los naranjos. La ciudad de los naranjos es pal. Los higos, también produce hica. Y los famosos, pues, camarones, ¿no? No es para menos, los camarones. Tenemos el río que viene desde arriba de la sierra, contamos nosotros, tenemos conexión con la sierra. Los camarones que se hacen en el mismo Nazca, en acá, en Chincha mismo, se hace el camarón, el picante de camarón, el chupe de camarón, ¿no? Entonces, es un producto que también lo tenemos acá. La uva que se exporta grandemente, el mango también, y la sandía que los traen de acá de la sierra de Pisco, si no me equivoco, de Humay, más arribita, creo, por, se me fue el nombre, que también de ahí traen la sandía, ¿no? Entonces, estos son los productos que se siembra y se cosecha, y algunos de ellos se exportan gran cantidad a otros países. Seguimos, por favor. Me comentan por interno, Jonathan, el valor aquí, en la ciudad de Lima, del kilo de pecana vale 60 soles, el valor del kilo. Sí, 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 60, me consta. ¿Cuánto es lo que cuesta en ICA, el kilo de pecana? ¿De productor o ya en algún mercado? Mira, para ser sincero, si en Lima está 60, acá en ICA debe estar no más de 35 a 40 soles el kilo con cáscara. ¿Ya? De 35 a 40 soles el kilo con cáscara. ¿Ya? Porque te venden sin cáscara a más precio. ¿No? Y evidentemente, ojo, en el mercado de ICA. Ahora, si vamos a los productores, evidentemente es menos el precio. Sí. Evidentemente es menos el precio. Igual, claro. Aquí en Lima se encuentra y es un producto que gastronómica se utiliza en el ají, gallina, en muchos platos, en ensaladas, ¿no? La pecana siempre tiene una característica especial en la comida, le da un toque especial, pero es cara, lamentablemente es cara y es uno de los frutos secos más ricos que hay. Es cara. Sí, es cara por el tema de que no se siembra y se cosecha mucho, ¿no? Claro. Es una mínima cantidad que se hace y es por eso que el precio es elevado, ¿no? Enrique, Enrique, Jonathan, qué interesante, qué interesante de todas las variedades que nos estás mostrando, que no solamente es la variedad de gastronomía, sino son productos saludables y es justamente el objetivo de todo este ciclo de conferencias, ¿verdad, Enrique? Así es, así es, y eso es importante porque así como mencionamos los diferentes productos de la ciudad de Ica, es importante romper esta cadena de los intermediarios, ¿no? Tratar de buscar siempre el producto, originalmente en los productores que es un mejor precio y hay mejores calidades, ¿no? Eso es importante, hay que apoyarlo y eso es el objetivo también de este ciclo de conferencias, Soyla. Adelante, Jonathan. Claro, gracias, sí. Acá vemos una imagen de los afros, como ya todos vemos, de los afros, ¿no? Donde fueron ellos que nos trajeron también esa alegría, ese folgorio, ese folclor, su danza, sus bailes, ¿no? Que no solo nos trajeron el tema de su creatividad en la cocina, sino que también nos trajeron y nos contagiaron de esa alegría a los peruanos que eran los criollos, ¿no? Nos contagiaron de esa alegría. Continuamos, por favor. Acá tenemos unas imágenes, les presento. El que está donde la palabra afroperuana en la parte de abajo, él es el muy conocido del departamento de Ica, nacido en la provincia de Chincha, don Amador Mayumbrosio, don Amador Mayumbrosio, que es netamente del linaje de los afros. O sea, él no ha tenido como, que obviamente decimos, ningún cruce, ¿no? Él es afro-afro. Entonces, original. Él fue uno de los impulsadores de la danza del baile de los negritos. Cuando vemos el zapateo, cuando vemos el zapateo de los negritos, él fue uno de los impulsadores. Gracias al gran y muy conocido internacional músico Miki González, que hizo un video musical con él, con don Amador Mayumbrosio. Claro. Miki González lo llevó a la fama, a esa danza. A gozar sabroso, a gozar sabroso en la época de los ochentas, ¿no? Desde los ochentas. Más o menos, claro. Más o menos. Más o menos, sí. Y lo llevó a la fama. Y hoy por hoy, el atajo de los negritos se llama, el atajo de los negritos. Y hoy por hoy, ese baile es patrimonio cultural y material de la humanidad. Hace unos años se inauguró y se proclamó en la provincia de Chicha, exactamente, en la plaza de armas de El Carmen. Una consulta. Muchas autoridades. Una consulta, Jonathan. Una consulta. Siempre se menciona a El Carmen, que es el lugar donde llegaron los afrodescendientes. ¿Hay otro lugar, aparte del Carmen, que también se concentraron los afrodescendientes? Sí. Muy aparte de El Carmen, hay una zona donde se le llama El Guayabo. El Guayabo. Entonces, también se centra. Y en la zona del departamento de Ica, no recuerdo ahorita el pueblito donde ellos aún también mantienen esa tradición de sus antepasados. Ah, qué bonito. Como es el tema de la comida, ese tema de su tradición. No recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre de ese pueblito que en Ica, o sea, en Ica Ciudad, están ellos. Está como a 12, 10 kilómetros de la ciudad de Ica. Hay un pueblito de poca gente afro, pero que aún mantienen esa cultura de ellos, ¿no? Esa cultura de ellos. Entonces, es muy importante que ellos no se pierdan. ¿Guadalupe? No, no es Guadalupe. No, no es Guadalupe, es un pueblito, no recuerdo el nombre, yo lo vi hoy en la mañana, no recuerdo el nombre ahorita, donde justamente se hizo un reportaje para que las autoridades apoyen y puedan invertir en ese pueblito para que no se pierda, ¿no? Porque las personas, las pocas personas que viven ahí afro están tratando de sobrevivir, de sobrevivir su cultura, su tradición, sus comidas y todo ello, ¿no? No recuerdo ahorita, pero sí, en Ica también hay una parte de la población afro que aún mantiene esa tradición hoy por hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, como les repito, ellos nos trajeron toda esta alegría que hoy por hoy nos ha contagiado de sus bailes, del pestejo, del nigreoide y de todas esas cosas más, ¿no? Y para ya poder terminar, siguiente, por favor. Acá les he compartido un videíto para que podamos despedirnos ya con este, con este videíto, por favor, y puedan verlos todos. ¿Y confirmen si se escucha, por favor? ¿Quién soy? Soy parte de mi hermoso Perú, albergo en mis tierras ancestrales, las raíces de nuestra historia, que dieron origen a nuestra cultura, cinco hermosas provincias compuestas de costa y sierra. En mi suelo nació el grito de independencia y los colores de nuestra nación. Soy quien te ofrece tierra mértil y generosa, donde se cultivan los mejores productos orgullo peruano que el mundo entero conoce. Mi gastronomía, exquisita, sabrosa, te hará conocer los más suculentos sabores que tu paladar haya probado. Mis mantos conservan mi cultura y mi integridad, siglos que reflejan la inmortalidad de mi pueblo. Soy poseedor de un clima cálido, suaves brisas acarician en mi mar y playas. Acojo en ellas hermosas figuras rocosas que han sido formadas por los caprichos de la naturaleza, donde mi diversidad de flora y fauna te sorprenderá. Mi sangre proviene de lo más profundo, mezcla de arte y tradición, magia de color, esencia y sabor. He probado transformará lo amargo en suave, lo áspero en dulce y todo momento en dulce. Así es mi sangre. Mis pampas atesoran misterios nunca antes revelados para la humanidad. Tengo tatuadas en mi piel indescifrables figuras que te cautivarán. En mi desierto encontrarás fuente de vida, aguas de color esmeralda que dan origen a toda una leyenda. Soy cuna de insignes campeones e ilustres sabios y políticos que lograron impulsar y hacer surgir a mi pueblo. aquí tus peticiones se vuelven en oración. Nuestro refugio es la fe, nuestra fuerza la devoción. mi gente es progreso, es lucha, es valentía, es entrega, es pasión. Somos un pueblo que te recibe con los brazos abiertos y con el corazón lleno de emoción. ¿De quién soy? Soy la tierra del sol eterno. Soy la región Ica. Te reto a conocerme. Maravilloso, increíble. Nos llena de recuerdos. Muy lindo. Y añoro el sol, la arena y los buenos momentos que he vivido en Ica y espero volver pronto. Jonathan, no me llena de mucho orgullo. Son las 7 y 5 de la noche. Gracias, gracias. Jonathan, palabras finales, por favor. No, bueno, agradecido. Yo me he divertido hoy día de poder hacer lo que me gusta, de poder prácticamente vender, el tema del departamento del departamento de Ica que tenemos mucho para dar. En realidad, invito a todos mis colegas locales a que se sumen a esto, a esta iniciativa de que es un bien común que al fin, al fin y al cabo, todos ganamos. Gana el Perú y ganamos todos. Y nada, agradecido con ustedes por la invitación y la acogida de hoy por hoy. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. En las redes sociales del patronato gastronómico del Perú, a Jonathan Sarango. Te pido, por favor, que puedas responder a los comentarios de la página de Facebook donde salió la transmisión para que la gente ha hecho muchos, muchos comentarios y algunos tips de cocina. Por favor, te pido, Jonathan. Bueno, llegamos al final. Al final, yo quiero enviar y aprovechar unos minutos para poder darle un saludo afectuoso al director de ICA que es Julio Lira. Un fuerte abrazo para él desde todo el comité directivo, desde aquí, desde Lima, desde Precultura, de la Casa de la Gastronomía y del Patronato Gastronómico del Perú. Le decíamos una pronta mejoría que estemos muy bien y estamos muy pendientes de su salud. Fuerza, Julio. Fuerza, Julio. Estamos contigo. Saludos desde Lima. Saludos desde Lima. Y, bueno, es importante también recalcar que el Patronato Gastronómico del Perú apoyado en entidades gubernamentales realiza estas políticas para el beneficio de todos, ¿no? La gastronomía peruana en el Bicentenario, hoy con la conferencia número cuatro, es un evento anual con proyección sostenible y responsabilidad social promocionando estilo de vida saludable, promoviendo conciencias del consumo responsable de los alimentos, previniendo enfermedades no transmisibles y cuidando nuestra biodiversidad. Lograr que la comida tradicional peruana sea incluida en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO y la difusión de la gastronomía peruana tradicional será un elemento fundamental para la promoción de la riqueza y diversidad y diversidad cultural que caracteriza el Perú. Así que, Soyla, palabras finales. Bueno, fue un ciclo de conferencias hoy que nos tocó Región Ica, muy interesante, muy orgullosa de tener una variedad de gastronomía. Muchas gracias a Jonathan y a todas las personas que nos acompañaron, también muy agradecidos y esperando para la quinta sesión ya en marzo. Así es, muchísimas gracias a todos, estuvo con nosotros también en la mesa de conducción, en la mesa de producción, Manu Mendoza, Manuela Mendoza, muchísimas gracias. Soyla y Manu nos tenemos que ir el próximo año al verano negro. Al verano negro negro. no hay una, cuenten conmigo. Manu, ahí está. Encantada. Soyla como reina de verano negro. Así que, soy una bastante valgada. Tenemos un año para prepararnos, Soyla. Así es. Creo que sí. Bien, agradecer a todas las instituciones que hacen posible este ciclo de conferencias. Quiero agradecer que la gastronomía peruana en el Bicentenario llega gracias a la Casa de la Gastronomía Peruana. Somos soldados del patrimonio cultural. Muchísimas gracias al Patronato Gastronómico del Perú. Salvando vidas a través de la alimentación. Muchas gracias a Travelers. Tu agencia de viajes de confianza reserva tus mejores experiencias. Gracias a Crece Perú Internacional. Que te acerque al mundo académico, empresarial y cultural de los principales países del mundo. Muchas gracias a los amigos de ICE Consulting Service. Que tu negocio genere una propuesta de valor única, diferente y que conecte con el mercado y con tu cliente objetivo. Bueno, no hay tiempo para más. Mi nombre es Enrique Zurita y los invito a que sigan las redes sociales de la Casa de la Gastronomía Peruana y del Patronato Gastronómico del Perú. Muchísimas gracias Soyla, muchísimas gracias Manu, un fuerte abrazo para Jonathan. Muchas gracias también a todos empezando desde nuestro acompañante Jonathan, de todas las chicas de la producción, tú y Enrique y de todos los que participaron en esta cuarta sesión. Así es, un beso grande para Paola también que esté en casa y que tenga un buen fin de semana para todos. Nos vemos en marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima edición. Cuídense, hasta luego, bonito fin de semana. Yo me quedo en casa. Cuídense. ¿Y quién es el operador? ¿Yo? Sí, usted es el operador. Ya, terminamos la sesión. Gracias. Chao, chao, chao. luego. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.